Hola a todos y bienvenidos aquí al canal de Naomi o Ed y Naomi. Espero que todos estén bien. Pues bueno, quería pasar y como ven tengo mi sombrerito, el hat de Cuba que mi hermana me regaló muy bonito. Y quería pasar por aquí porque hoy 15 de noviembre de 1921 en Cuba ahora mismo se está la gente yendo a la calle. Pero aún como siempre en Cuba hay su persecución, una persecución de aquellos que están más al cargo de los lugares y las áreas, los tienen rodeados con los mismos vecinos y la misma gente que trabaja para el gobierno. Como siempre en Cuba, los que en vez de unirse ahora mismo, pues siguen igual, no cambian. Y en vez de apoyar esta causa pasiva que quieren hacer en Cuba, como pasó en julio de este 2021, que se fueron así de la nada, yo creo casi sin planearlo, todo el mundo salió a las calles, porque todo el mundo y todo el ser cubano está cansado de toda la situación que ha estado en Cuba por tantos años. Tanto sufrimiento, tanta separación de familia, muertes, ¿verdad? De una manera u otra, muchos presos políticos que quizás muchos ahora mismo están, ahora mismo quizás presos por lo mismo, por la política, por estar en contra del comunismo, estar en contra de las creencias de ellos, que al final no sé por qué no se dan cuenta que no hacen nada. Es como yo no entiendo, mi gente, cómo yo voy a estar a favor de algo que no funciona. Cómo yo voy a estar a favor y gritar arriba la revolución, arriba Canela, arriba Fidel Castro, arriba toda esa revolución y comunismo, cuando yo no tengo nada que darle a mis hijos. Cuando ahora mismo Cuba, en los hospitales no hay medicina, imagínense ustedes que ustedes vayan a un hospital y que algún familiar de usted quizás tenga que rajarse el cielo y tierra para ver si consigue algo, como tan siquiera un aspirina o un Tylenol o una ibuprofen, y llevárselo a ellos mismos, a las mismas gentes, a los familiares que están en el hospital. Porque así está Cuba. Los doctores están que, imagínate tú, decir yo soy mecánica o yo soy un mecánico, me voy a ir a trabajar, pero llego allá, pero no tengo con qué trabajar. Porque tú para ser mecánico tienes que tener un taller o tienes que tener equipo y tienes que tener, como es, los tules, los tubos, como es, las piezas, las cosas de carro para arreglar los carros de las personas. Pues así mismo está la gente en Cuba. Y así y todo, en vez de un pueblo unirse en paz, no como una, algo normal, algo que sea pacífico, que es lo que quieren hacer. Y decirle al pueblo, a los líderes cubanos, miren, presten atención, cambien, den un cambio, piensen que esto no va a funcionar, no está funcionando, no hay nada. O sea, nos estamos muriendo poco a poco con el COVID, sin medicina en los hospitales, en la clínica no hay nada, a mí es horrible, no hay nada para comer. La gente yo no sé cómo se están sobreviviendo ahora mismo en mi país, Cuba. Y quería pasarle en estas, por estos medios de este canal de YouTube, para si alguno pasa, pues, hola y bienvenido. Y si alguno es como yo, criado en Cuba por tantos años, yo acabo de ir en Cuba, hace como dos años van a ser, después de 20 años que no había ido, primero fui con mi papá, y después de 20 años fui y visité a una, especialmente a ver a mi tía, que con su Alzheimer, como que no está bien, y no sé, sentí en mi corazón de ir a visitarla, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, esa situación, las consecuencias. Este, pero claro, esos son casos ya que no tiene que hacerlo, pero al amor a la familia, ¿no? Pero ya, ya no sé, yo, yo lo que vi hoy es como que no entiendo. Yo todavía sigo después de tantos años que ya llevo aquí, y amo a mi país, es mi país, es mi tierra donde yo nací, ¿ok? Donde nacieron mis familiares, mis padres, ¿verdad? Y nosotros tuvimos mucha persecución en Cuba, ¿ok? Por ser pastores en Cuba, mis padres, y yo como hija de pastor, sufrimos mucho todos esos años del principio de la revolución, ¿ok? Las cosas en Cuba han cambiado bastante, ya todo el mundo tiene sus celulares, ya pueden visitar, como visitar, lo dejan salir, eso ha habido muchos cambios, que that's good, es bueno. Pero la gente también, especialmente los jóvenes, han abierto mucho los ojos, porque ellos dicen, wow, pero que no están ofreciendo esta gente, que ciegos estamos. Tú sabes, y es bueno, es bueno a veces despertar, ¿ok? Del limbo, es bueno despertar de ese sueño que llevan por tantos años, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿ok? Quizás usted es una persona que se siente la autoestima bajito y no quiere salir, no quiere hablar, no quiere, tiene que salir, porque saliendo usted va a demostrar que tiene valor, que tiene sus valores, ¿ok? Y eso lo va a ayudar a usted en sus emociones, en su manera, en su carácter, ¿ok? Y yo, de verdad, proud, como decir, orgullosa de todos esos cubanos que me da todavía, a esta altura me da llanto y me salen lágrimas y se me hace como un nudo en la garganta, porque cuando yo vi eso en julio, de verdad que yo no lo podía creer. Y ahora nuevamente están tratando de hacerlo pacíficamente. Y se me hace un nudo en la garganta, ¿no? De ver como increíble. Después de 62 años, ya yo voy para 57, ¿ok, mi gente? Y viví en Cuba desde 1964 hasta que salí. Tenía 17 años, ¿ok? Y Dios me dio el privilegio de estar aquí, ¿no? Otro país. Si Cuba no estuviera como estuviera, y ha pasado todo lo que ha pasado, muchos cubanos no tuvieran que emigrar a otros países. Se quedan en su propio país, con sus familiares, con sus trabajos, ¿entiendes? Pero cuando hay una dictadura, cuando hay alguien, es como usted con un matrimonio, que su esposo le da constantemente o le insulta constantemente, no la quiere, ¿no? Le dice que la quiere. Sí, te quiero mucho. Te estoy sufriendo esto y esto. Pero la misma vez, por el otro lado, te da golpe o te insulta, no te da tensión, ¿ok? No te da los cariños como mujer. Así es un comunismo. Ellos prometen tanto, pero la realidad es otra que tú estás viendo, ¿entiendes? So, no solamente las palabras, son los hechos. So, si tú hablas mucho de que prometes mucho, pero no haces nada, y tú ves otras cosas, pues tú vas a, algún día entonces vas a reaccionar. Es como muchos matrimonios que los ves casados por 25 y 30 años y de pronto, ay, ¿qué pasó? Se separaron, se divorciaron, pero ¿cómo va a ser después de tanto, de 35, 40 años? ¿Por qué? Porque el bote se llenó de tanta amargura, de tanto dolor de un lado o del otro, quien haya sido, que haya casado, esa separación, ese divorcio, ¿ok? Eso no pasa así de un día al otro. Pues así está Cuba. Eso no va a pasar así de pronto. Eso es ya, que no da más abasto y la gente va a explotar, como los matrimonios. Se divorcian, se separan, hasta aquí duró mi amor. Y así está Cuba ahora mismo, ¿ok? Un grupo bien grande de los cubanos luchando por su libertad, luchando por una Cuba libre, ¿ok? Que no haya dictadura, que no haya control. A nadie le gusta que lo controle, mi gente. Si tú estás en un matrimonio que te estás controlando, mira, hello, asegúrate que algo no está bien. Porque aquí tiene que haber un balance en la vida, en todas las áreas de nuestra vida, tiene que haber un balance. Si hay mucho control de un lado, algo no anda bien, ¿ok? Igual que el comunismo. No funciona. Rusia cayó simplemente, la misericordia de Dios hizo aquello, ¡fum! No hubo nada, guerra, nada, todo se cayó poco a poco, ¡pum! Y se fue. Ya cayeron en cuenta que eso no sirve, que tenemos que trabajar juntos. Pero a mí me indigna y me da un sentimiento tan grande que esa gente que se está muriendo, que no tienen que comer bien saludable, ¿ok? Que pasa seguro hasta meses y no come un bistec, no hay ni un pollo, ahora mismo no hay ni medicina, ni en los hospitales. Y tú me vas a decir que todos esos grupos en cada cuadra, organizados por el gobierno, a mí nadie me va a mandar lo que yo tengo que hacer. Y si yo veo que algo está corrupto y algo está mal, y siempre he sido así, ¿ok? Eso se llama dignidad, de saber quién tú eres, ¿ok? Y las cosas cuando están mal, tienes que hablarlas y decirles lo que tú sientes, ¿ok? Y verte a esa gente rodeando todas esas casas para que no salgan a hacer lo que iban a hacer hoy. De salir a las calles pacíficamente, ¿ok? Eso se llama protesta. Protesta pacíficamente normalmente. Pero claro, como en todos los lados, se hacen pasar por lo que son con el grupito y entre ellos se meten las mismas gentes sin vergüenzas. Entonces, que esos mismos son los que empiezan con la pelea y con aquello. Entonces, ahí empieza la jugada, como siempre. Pero al final, el mundo sabe lo que hay. Al final, la gente no son bobas. Ya todo el mundo, en el mundo entero, yo creo que hasta los indios allá en el Amazon, por allá, ya todo el mundo tiene celular. Aquí todo el mundo sabe lo que pasa instantáneamente en el mundo normalmente. ¿Ok? Y bueno, eso quería decirle, si alguno pasa por aquí, yo tengo un texto bíblico que me gusta mucho y es Josué 1.9 que dice, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando, Dios nos manda, mira que te mando que te esfuerces. Tú tienes que esforzarte cada día. ¿Ok? Y que seas valiente. A ti cubano, si hago un paso por aquí, seas valiente. Tienes que ser valiente en cualquier área de tu vida. Si eres un cristiano, ¿Ok? También y te vienen a manipular de que tú tienes que servir o a Dios o a los hombres, usted tiene que elegir. Tú tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas porque cuando viene el temor, ahí es que el enemigo viene y te agacha y no te deja salir y yo no voy a hacer eso. No temas porque entonces cuando viene el temor, entonces ahí es que viene el enemigo y te coge. ¿Entiende? Y eso es lo que hace un pueblo comunista. Es como un cáncer. Va destruyendo poco a poco hasta que te dejes seco. Seco te va a dejar. Pero no temas. Dios dice no temas. Sé valiente y fuerte. No temas ni desmayes. No desmayes porque si temes y te decaen los ánimos y te desmayas y no quieres hacer nada y no quieres ayudar a tu pueblo que está allá afuera y no quieres unirte con ese pueblo o tú que eres creyente no quieres buscar más de Dios, no quieres porque tienes miedo de que dirán, tienes miedo de que me van a criticar. No tengas miedo. Si mira cuánta gente, la gente hacen cosas locas y malas y viven en pecado y no tienen ni vergüenza. Pues hacer las cosas correctas es lo que a Dios le agrada. Así que no temas ni desmayes porque Jehová dice Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Ok? Así que Cuba ha sufrido mucho. ¿Ok? Las razones no las sé. ¿Ok? Porque Dios es el único que sabe por qué suceden las cosas. ¿Por qué vienen reyes y se van reyes y por qué unos son mejores y otros no? ¿Por qué unos son con más amor a su pueblo y a su país y a su, ¿no? Y otros no les importa y lo que quieren es control, ¿ok? Y dominar y ganar y ganarse dinero a su don de su gente, de su pueblo, ¿ok? Pero Dios ve todas esas cosas y yo siempre digo que no la paga aquí si no se arrepiente delante de Dios porque Dios es amor y puede perdonar aún a última hora. ¿Y es? Si no se arrepiente aún después de su, casi su muerte y no se arrepienten delante de Dios de todos los mares que han hecho y toda esta gente que han hecho tantos mares, ¿ok? Si no se arrepienten ya ustedes saben que delante de Dios va a haber un juicio, ¿ok? Y nadie se va a escapar. Nadie. Ni tú, ni yo, ni Fidel, ni aquel, ni aquel, no, nadie. Porque Dios nos va a juzgar uno a uno y a ver un infierno va a ver un cielo. Siempre lo digo, ¿dónde vas a ir? ¿Ok? Mientras que estemos aquí vamos a hacer lo mejor que podamos y si estás en Cuba pues haz lo mejor que tú puedas y si se va a salir a hacer una, una de esas, ¿por qué no? Únate al pueblo y aquellos que ahora mismo están haciendo esas, esas locuras de estar en las calles gritándole a esta gente que quieren hacer sus protestas. ¿Pero en qué cabeza les cabe a ustedes de hacer lo que el gobierno a estas alturas le dice que tienen que hacer? ¿Cómo es posible? Si tú vas y no tienes ni comida para tu hijo ni para tus nietos le quitan el agua y no tienen ni agua. Lo último que hoy es que le están quitando la electricidad por horas y horas y horas. ¿Cómo ustedes se atreven? Si a mí un gobierno o alguien de eso le digo, váyanse lejos de mí, yo no quiero saber nada. Para mí, ese sistema es un sistema realmente, I'm telling you, diabólico porque lo primero que hace es división de la familia, matar, a ellos no les importa si tienen que matar a la gente, meter a cuántos pastores metieron presos en Cuba al principio, muchos que lucharon para la libertad de Cuba cuando batiste, cuando cogió Fidel Castro, muchos fueron presos por años y después de los años los sacaron y muchos vinieron para acá. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes se atreven a estar en la calle? A mí nadie, nadie a mí me obliga, you guys. Si no vas a participar de eso en la calle, está bien, pero tampoco voy a participar de ir en contra de ellos. ¿Cómo es posible cuando todo el mundo está en el mismo bote y que no tienen ni una aspirina en los hospitales? Es que yo no entiendo. Es como algo diabólico. Es algo diabólico porque en mi cabeza no me cabe cómo eso puede estar sucediendo. Mi gente, yo tengo nietos, yo tengo hijos, yo, yo pensando, Dios, a mí nadie jamás me va a obligar a hacer algo. ¿Cómo yo voy a ir cuando al principio yo estaba allá? ¿Cómo yo voy a ir en una plaza de revolución? Ay, ¿por qué voy a perder el trabajo? Pues pierdo el trabajo, pero yo no voy a aplaudir a nadie. El que aplaudo siempre ha sido a Dios que me dio la vida, que me la quita cuando Él quiere. ¿Ok? Por eso Cuba ha estado como Estado, porque está lejos de Dios, tiene que arrepentirse. Es lo primero que tiene que hacer. Esta nación también está bien lejos de Dios. ¿Ok? Y cada día la veo peor, peor, que ya lo que yo veo ahí es, vaya, yo no sé ni lo que va a pasar, pero, I'm telling you, aquellos cubanos que por lo menos se están arriesgando sus vidas, ¿ok? Y la separación quizás hasta de muchos familiares porque no quieren intervenir los familiares unos con otros porque dicen, esta se va a gritar para allá, yo no quiero que me vean con ella, porque así es Cuba, yo lo viví. Mi papá se lo llevaban preso cada rato por predicar y por ir a visitar a los hermanos de la iglesia porque estaban enfermos y tenían coral y mi mamá no sabía por dos y tres días dónde estaba mi papá. Le inventaban la madre, le decían que lo iban a matar y no me iban a ver a mí ni a mi hermana. ¿Qué es eso? You guys, ya es hora ya de que nos levantemos con un pueblo, ¿ok? Y los cristianos aquellos que están allá en Cuba también y las iglesias, pónganse las alarmas. ¿Qué pasa? Está todo el mundo dormido y como que tienen miedo. Después, yo voy a morir por Cristo, por Cristo, no, si no mueren ni ni ni, por nadie vas a morir, ¿ok? Porque tienen miedo y yo de verdad digo que esa gente está ahora mismo en Cuba, luchando ahora mismo en las calles y aquellos que son líderes ahora mismo que llevan todo este año o dos años luchando para hacer todo lo que están haciendo, le doy y me quito el sombrero como cubana para ustedes los cubanos, ustedes líderes allá que se están esforzando para una Cuba libre, una Cuba que aunque no lo tenga el 100% ahora mismo porque para Cuba volver a hacer como era antes no va a ser en lo material. Hay mucho que hacer, hay mucho que construir, hay mucho que reparar. Es alar, es mucho, mucho, una isla grande, no es chiquita, ¿ok? pero muy destruida, pero lo mejor que hay es tú sentirte por lo menos en libertad, ¿entiendes? Que quizás eso es lo más material, eso poquito a poquito puede que se arregle acá y cada persona arregla sus cositas, pero no es nada más bonito que tener una libertad, mi gente. Eso que están en contra de esos mismos ahora mismo, por favor, que están en las calles haciendo eso, ustedes deberían darle vergüenza, gente anciana en las calles gritándole a la gente que quiere hacer protestas para tu propio bien, para una Cuba de bienestar, pero esas mismas gente que están gritándole a nosotros que estamos por la patria de Cuba y la libertad de Cuba, esas gente son los primeros que tú los ves con cosas de United States of America, son los primeros que tienen los jaquesitos, los pantaloncitos, las blusitas de otros países y de este país, ¿ok? Y recárgame el teléfono, mi prima, oye, mi culano, recárgame el teléfono. Mira, si yo soy yo con lo que yo he visto ahora mismo, yo pensaba que no y todos estos años amo a mi Cuba, los amo, a mi gente, una bonita, un bonito país donde me crié, la verdad, pero muy destruida. Pero lo que yo estoy viendo y lo que yo vi hoy con toda esa gente en las calles, mandada por el mismo gobierno y la misma gente y todavía oliéndole, ya ustedes saben porque no quiero ser vulgar, a estas alturas de 62 años, que ya ahorita estás como yo, 60 años y otros ya están con 65 y 70, viendo toda una Cuba destruyéndose como el cáncer, poco a poco y ya no tienen ni donde, a mí, ¿really? esa gente no lo ayuden más, de verdad, ahí fíjate, hoy mismo yo vi eso y digo, no, esta gente tan pasada, tan pasada, porque eso, eso me da a mí, una tristeza, de verdad, me da una tristeza y un dolor de ver eso todavía a estas alturas, porque quizás en el principio la gente no sabe, ven, ay, no estaba tan mal, quizás, ay, ayudando a aquello, ayudando, tú sabes, a los guajillos y le daban esto y aquello, tú sabes, pero ya después de 62 años que ya Cuba está que no tiene ni los hospitales, los hospitales de Cuba están horribles, mi gente, eso es para cogerle miedo, miedo, y ahora que no tengan ni para darle a la gente ni medicina, ni un Tylenol, ni una aspirina, calma, y ustedes ahí, gritándole a esa gente, líderes que quieren estar en las calles para dar la protesta en paz, pacíficamente, al gobierno para que haga cambio, para su propio bien y usted haciendo eso, no, a esa gente no le den nada, yo espero que esos familiares abran los ojos, tenemos que ponernos duros como nuestros hijos, cuando ponen la bajita de uno uno tiene que ponerse duros y decir no, enough is enough, suficiente, suficiente y tiene que parar, o cambian o se van, ¿entienden lo que digo? así está Cuba, así está Cuba, si seguimos dando y ayudando a esa gente, si usted tiene familiares que ahora mismo ustedes ven ahí en esas calles y todas esas ciudades ahí gritándole a la gente que querían hacer la protesta hoy y después te están pidiendo a ti de United State of America, mira, mándame esto, mira, la raya aspirina, mándame esto, o mira, recárgame el celularcito porque ese sí no le puede faltar, no puede comer pero el celular lo tiene que tener a esa gente and I'm so sorry, lo siento, pero a esa gente no se le puede mandar más nada, ¿ok? es triste, es triste que ahora mismo tenemos personas y amistades que se fueron hoy mismo donde hay una protesta tirando fotos que están en Cuba, ay, qué linda está aquí, ay, tú sabes, en vez de decir no, yo para allá ahora mismo, especialmente en estos momentos, yo no voy para allá, pero no les importa, eso es double standard, ¿tú sabes lo que es eso? Doble cara, que cuando te conviene te ponen una cara y cuando te conviene esto te ponen la otra, eso no eres real, eres hipócrita, eso es lo que se llama y eso es lo que hay en Cuba, demasiado hipocresía y Dios lo ve y hasta que el pueblo de Cuba junto, todo el mundo, todo el mundo no se junte, no va a pasar nada, primero, arrepentirse delante de Dios, ¿ok? Número uno, buscar a Dios y arrepentirse delante de Dios, incluyendo a muchos factores, ¿ok? Y segundo, una unidad, pero una unidad real, que tú digas, oye, yo estoy fastidiado igual que tú aquello, ¿qué yo hago aquí? Apoyando todavía al gobierno, ¿qué? ¿qué usted hace? ¿Usted está loco? Le falta el tornillo, mira muchachos, después de 62 años, a mí que yo no tengo ni una aspirina, que me quiten toda la lueza, ¿ah? Por horas y horas y usted va a ir a estar gritando a esa gente, Dios no, yo me uno con esa gente, para abajo el comunismo y se acabó, se acabó, pero no, no, ahí está Cuba, por culpa de todos ustedes, pero a esa gente, no le den nada, nada, no le den nada, please, nada, si tiene algún familiar, algún primito, alguna primita, alguna amistad, que todavía puede dar al gobierno, ¿ah? y tiene miedo de salir a las calles con los demás, no le den nada, no le den nada, porque esa gente son de los que chupan de donde puedan sacar, pero no son reales, porque te dan la espuñalar, eso es darle la espuñalada, puñalada a tu propia gente, que ahora mismo Cuba necesita de todos ustedes, las mismas policías, a mí, es horrible, 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 un doctor, que no tengan ni un carro, mi gente, una maestra que no tengan ni un carro, bicicleta y en guagua, llega a la casa y todo es igual que un pobre como el otro pobre, no tienen nada, todo el mundo está por igual, eso es lo que hace el comunismo, todo por igual, todo por igual, pues ahí, toma todo por igual, toma todo por igual, pero vergüenza da, de verdad, ver a esa gente así, lo vi hoy, yo digo, wow, de verdad que me da mucha tristeza, que todavía a estas alturas, el cubano sea tan hipócrita, en vez de ayudar a los demás y unirse con ellos, todavía estén oyendo, al pueblo comunista, alabándolo, apoyándolo, ok, aplaudiéndolo, y ellos no le dan ni un caramba lo que a ti te ha pasado, ni lo que te pasa, ni lo que te va a dar nada, porque no te dan nada, ¿qué te dieron? un pedacito de pollito y por eso tú vas a decir, no, vete por la basura, escoria, así hicieron en el Mariel, muchos están aquí ahora, pero así hicieron en el Mariel, hipocresía, yo llamo a los líderes, aquellos que estuvieron en la cárcel defendiendo a Cuba, yo llamo a los líderes como yo, mi familia, y muchos pastores, muchos amistades, que nunca fueron comunistas, nunca, y no nos morimos gracias a Dios, porque Dios siempre nos sufrió, eso, ser un verdadero líder, un verdadero patriota cubano, no que ahora, ahora le falta a todo el mundo, ahora todo el mundo está por igual, ahora los doctores no tienen nada, están igual que los que estaban abajo, pues ahora por eso todo el mundo está así, afuera todo el mundo, porque ahora sí nos tocó a todos, pero mientras tanto no, mientras tanto no, entonces, es double, double extended, siempre ha sido, es doble, como es, doble vida, eso es lo que se dice, doble vida, you know, it's like, hasta que eso no cambie, no sean sinceros de corazón y se arrepientan de por qué han hecho tanto daño, no, no, no va a pasar, van a tratar, pero, only Dios es el que puede orar, solamente Dios es el que puede orar, yo anoche me acosté a las una y media, orando por los cubanos, hoy lo que va a pasar, lo que va a pasar, no sé, orando por todos ellos y por fortaleza, y que no hubiera nada extravagante, así que bueno, quería pasar por aquí y a todos los cubanos, si alguno pasa por aquí, pues bienvenido y adelante a todos en cualquier parte de nuestra vida, ok, sea en lo nacional, en lo patriótico, en lo espiritual, en nuestra vida cotidiana, tenemos que ser firmes y tener nuestros valores como ser humanos y que nos respeten, cada uno respetar, en lo que podamos, ¿no?, respetar nuestros valores como ser humano, ok, así que bueno, Dios los bendiga a todos, besitos, bye.